Algo sorprendente, la estrella universal. Música No, no estoy llorando por ti, no, no pienso morir de amor. Y si te vas deseas feliz, adiós, no estoy llorando por ti. Música Si te vas, si te vas, no lloraré. Si te vas, si te vas, encontraré. Si te vas, si te vas, encontraré. Si te vas, si te vas, mejor que tú. Música Si te vas, si te vas, no lloraré. Si te vas, si te vas, encontraré. Si te vas, si te vas, podré. Si te vas, si te vas, mejor que tú. Música Música Si te vas, si te vas, no lloraré. Si te vas, si te vas, si te vas, no lloraré. Si te vas, si te vas, si te vas, encontraré. Si te vas, si te vas, mejor que tú. Música Si te vas, si te vas, no lloraré. Si te vas, si te vas, encontraré. Si te vas, si te vas, otra mujer. Si te vas, si te vas, mejor que tú. Música Música Música